Yo hago nuevo a todas las cosas 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 Es vida que brota de mi lado Es vida que crece en amor Es vida que vence la muerte Es vida que viene de Dios Es vida que brota de mi lado Es vida que crece en amor Es vida que vence la muerte Es vida que viene de Dios Yo hago nuevo a todas las cosas 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 En ese pulso vacío, la muerte no me abrició Y la tierra que me gritaba, en el ser del día rojó Yo hago nueva todas las cosas 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 Que tengo en el ser del día brujón Que tengo en el ser delяza Que tengo numera deäm Tech Yo voy en cien y en el ser del día Yo hago nueva todas las cosas Yo hago nueva todas las cosas Yo hago nueva todas las cosas Por tu presencia Gracias Jesús por tanto y por todo Gracias Señor por ser la causa de nuestra fortaleza Gracias por amarnos como una luz que es real Sobre la finalidad y cercana Gracias Jesús por darle sentido a nuestros pasos Por apartar nuestra mente y nuestro corazón Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Un corazón que le parece Es un corazón que descubre Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor